Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar... ¡Wala! Y lo que vamos a estar revisando para ti es tu lectura en Sol, Ascendente, Luna y Venus para Sagitario. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Por favor! Sagitario, vamos a hacer lectura para todos los géneros, así es que adáptala, espéjala según tu caso, según tu historia y con la gente que estés viviendo esta situación. Sagitario, Sagitario se cumple para ti un sueño de amor, se cumple ese gran deseo que tú tenías con esa persona especial, con esa persona que tal vez querías tener en tu vida y que tal vez ya no estaba, que tal vez pues había desaparecido o que tal vez digamos que no tenías a nadie, ¿no? Entonces va a haber esa llegada de esta bonita relación, ese retorno tal vez de esa persona del pasado, ese acercamiento de esa persona que por ahí pues no esperabas que se acercara o que podrías tener algo juntos, viene esa preciosa, preciosa relación para ti, esa relación amorosa, esa relación prácticamente como soñada para ti, ¿sí? Me están diciendo que esta parece ser una relación que os hace a ambos, o a Sagitario, ¿no?, madurar, ¿no? Os hace tener una relación como nunca antes la habíais tenido, porque es una relación que viene como desde el cielo para vosotros, sobre todo para quienes habían estado rezando, suplicando que por fin esta relación viniera. Esta es una relación que responde a tus súplicas, que responde a aquello que habías querido, tal vez a algo que se estropeó, tal vez una relación que parece ser que terminó, pero al final no ha terminado, esa historia no ha terminado. Y mira justamente lo que nos están contando, os embarcáis en una nueva relación, aquí hay una especie de nuevo inicio en el amor para Sagitario y esa persona especial, y es algo que tal vez tú querías porque el amor siempre estuvo o porque el amor siempre está, o porque sabes que hay un amor, un amor de verdad, ¿no? Un amor donde vas a tener que un poco escoger cómo quieres que sucedan las cosas, hacia dónde quieres tú. Hay gente que definitivamente me está haciendo un cambio de vida total, radical, y que también está pensando en sí mismo, en sí misma, para llevar una bonita y mejor vida, ¿vale? Vámonos a ver entonces qué dicen las cartas para Sagitario en esta semana. Vamos a coger el tarot y a ver qué te dicen Sagitario, y me hablan de una gran suerte. Es como que tú en ningún momento quisiste soltar una idea, un concepto, y ahora tú tienes esa enhorabuena, y qué bonitas cartas, ¿eh? Siguen saliendo cartas preciosas porque sale justamente esa enhorabuena que tú vas a estar teniendo en tu vida. En temas del amor, con este dos de copas que vas a estar teniendo, es como la gran suerte. Si tú guardaste a alguien en tu corazón, si tú esperabas esto, ¿sabes qué te voy a decir? Que esa persona también. Esa persona nunca te soltó. Esa persona, por más que le pudiste ver como que no hacía caso, o por más que viste como que dejasteis la relación o te dejó, esa persona nunca te soltó realmente, Sagitario. Y es por eso que aquí hay una renovación del amor, una renovación de vuestro amor, de vuestros sentimientos. Yo veo aquí gente que podría ser de Libra, de Sagitario, de Acuario, pero también me hablan de alguien que podría ser, por ejemplo, Virgo, Scorpio, ¿sí? En esta lectura. Y ya te digo, alguien que no ha podido soltarte en todo este tiempo, que se va a estar comunicando contigo, pero ahora se comunica porque ahora, digamos, que ya tiene como la respuesta correcta a tus sentimientos, o los sentimientos que tiene por ti. Ya tiene tal vez la vía libre que antes no tenía. Ojo con eso, porque hay gente que tal vez tenía impedimentos. Y a mí me hablan de impedimentos de hogar, impedimentos tal vez de carrera, de profesión, de familia, que tal vez no facilitaba las cosas o las impedía. Y entonces, esta persona, yo creo que no ha dejado de quererte, de amarte, de añorarte, ¿sí? Y tenía estos impedimentos, mira, o sea, se veía como prisionero, prisionera de sus sentimientos, de la situación que estaba viviendo, que se sentía como totalmente impedido, impedida a ir hacia ti, volver hacia ti. Y yo creo que esta persona, de alguna manera, ha pedido consejo, o ha ido a terapia para salir de sus propias sentimientos que le encarcelaban. Mira tú que tenemos dos cartas muy impresionantes de esa cárcel en la que estaba viviendo, o en la que ha venido viviendo. Y la primera es una jaula, ¿no? Una jaula que por fin ha encontrado que puede abrir, que puede escapar, y que puede volar a sus anchas hacia ti. Y en la segunda tenemos directamente la carta de la prisión. Y la carta de la prisión nos habla de esto, de un momento complicado de la vida donde nos sentimos que no podemos ser libres para amar, no podemos ser libres para ser felices. Y ahora se siente que sí lo puede hacer. Ahora se da cuenta que ya es la hora, que ya es el momento. Entonces, sí que hay alguien aquí que está dejando una relación atrás, sí, que está liberándose tal vez de responsabilidades, tal vez de una relación que no sirvió, sí, esto se ve. Pero también hay gente que se libera de las creencias de la familia, de los mandatos de sus padres, de cómo los abuelos le dijeron que tenían que ser las cosas, de qué tipo de chico o chica es la que a ti te convenía, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y por fin esta persona se está liberando de todo esto, ¿ves? Ha pasado momentos complicados, ha pasado momentos difíciles, pero ahora vuelve a ver la luz. Me hablan de un estado de depresión muy grande por el cual ha estado pasando, pero es que ahora ya ve la luz, ahora ya tiene respuesta y ya está entendiendo lo que tiene que hacer contigo, lo que tiene que hacer en su vida, lo que tiene que elegir para ser feliz. Es como que el cielo se le ha abierto, ¿vale? Vámonos a ver qué más nos dicen Sagitario, las cartas, es eso, ¿ves? Muchas emociones encontradas, la noche oscura que ha estado pasando, el gran dolor, y me dice, mira, que se ha causado a sí mismo, a sí misma, un gran dolor, pero me dice, te lo ha causado también a ti, y ahora lo ve y ahora lo sabe, y a ese respecto me habla de que se ha puesto como objetivo sacar adelante primero su vida, salir del agujero, pero luego sacar adelante vuestra relación. Y con la carta de los enamorados, con la carta de los enamorados, dice que se está centrando en ti, se está centrando también en lo que siente por ti, y se está liberando de todos los pajaritos que le pusieron en la cabeza, que le encerraron en esa prisión. A ver, algunos signos adicionales, tenemos a Virgo, tenemos a Géminis, puestos aquí, y yo te diría que Libra, ¿vale? Es la sensación que yo tengo por las cartas, ¿vale? ¿Qué más? A ver. Sí. Entonces, ahora tiene la cabeza un poquito más en su sitio, ya sabe un poco ver lo correcto, lo que hace falta, ¿vale? Hay temas familiares, como te estoy diciendo, en los cuales, ahora sabe mejor qué hacer, ahora sabe mejor qué decidir, ahora tiene las cosas mucho más claras que antes, ¿vale? Ahora me habla también de poder también tener un dinero, o que ha llegado a tener un dinero, o la facilidad, para poder decidir mejor y, mira, y mandar tal vez a rodar, ¿no? Esa gente, o esas personas, o esa prisión, en la cual estaba enredado, enredada, ¿vale? y tiene grandes expectativas también de hacer un giro muy grande en su vida, y en ese giro vienes tú, en ese giro Sagitario está contemplando estar contigo, ¿vale? ¡Wala! ¡Wala! Porque es que mira, es que sin ti, dice, ¿no? O sea, yo puedo dejar mi prisión de lado, yo puedo salir de esa cárcel, pero ¿quién soy si no estoy contigo? ¡Qué bonito! Una lectura preciosa, y mira, nos sale el cuatro de bastos, y la carta de los enarmorados, que son cartas que se están tocando, porque este es una especie de amor, como bien lo decía, un amor que está concebido desde el cielo, un amor que yo diría que es como sumamente especial, que vence barreras, y ahí está, ahí está lo que decíamos, hay un tema de destino, que os vuelve a unir, que os pone delante uno al otro, y es un amor, digamos que está siendo impulsado por el destino a unidos, si tú no conocías a esta persona, y a lo mejor o te gustaba, y tú decías, bueno, me gusta, pero es que tiene pareja, bueno, pues mira todo lo que va a estar pasando, porque el destino os está unido, ¿vale? Algo que quiere, y que mira mucho, es el tema de que, de que se está fortaleciendo, y me dice que te mira, esa fortaleza, esa forma que tienes tú de vivir tu vida, y se está como empapando, de esa energía tuya, para darse fuerza a sí mismo, y romper con lo que haya que romper, dejar el pasado atrás, y empezar una nueva vida, y yo veo esa nueva vida, que la quiere vivir con emoción, con energía, yo creo que pronto, se va a estar comunicando contigo, y diciéndote todo lo que, todo lo que tiene en su corazón, sí, 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 ves, ahí está, diciéndote todo lo que tiene en su corazón, todo lo que siente, ves, mira, mira, yo creo que, vais a estar como, escribiendo mensajitos, y poco a poco va a ir encauzando la conversación, ahí hacia donde quiere llevar las cosas, que es una relación bonita contigo, ahí estás, mira, 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 justo ahí, como, como recibiendo en mensaje directo, esa comunicación, vale, y, y salir de esas dudas, no, le preocupa mucho el hecho de que tú puedas estar o no, con compañía, el hecho de que, pues, puedas estar saliendo con alguien más, que hayas rehecho tu vida, o que tengas una vida, mientras que esta persona, pues, arreglaba un poco el poder acercarse a ti, vale, vamos a ver qué más nos dicen las cartas, ok, guau, muchos pensamientos que le vienen a la mente, está todo el tiempo dándole y dándole vueltas a la cabeza, pero creando cosas positivas, vale, creando situaciones bonitas, pero sabes que le preocupa mucho este hecho de que puedas estar saliendo con alguien más, quiere rápidamente de alguna manera reunirse contigo, hablar de todo esto cara a cara, mira, quiere un cara a cara, quiere comunicarse contigo, pero tener un encuentro, y un encuentro muy especial, siente la verdad una gran atracción por ti, y quiere decirte que quiere una relación contigo, quiere contarte en todo caso que puedes expareja, en el caso de que había una expareja, pero quiere sobre todo sentar las bases de una relación sólida, bonita contigo, una relación de futuro contigo, de eso quiere hablar, por eso quiere tener un encuentro, la verdad también siente un gran apasionamiento por ti, te lo tengo que decir, no puedo obviar esa parte, vamos a ver que tiene ahora mismo esa persona en su corazón sagitario, que tiene en su corazón, es un corazón que está como exultante de vida, que le ha encontrado el gusto a la vida, un corazón que lo ha pasado mal, que ha tenido que pasar por grandes y difíciles situaciones, muchas situaciones emocionales, pero de las cuales ya sanó, de las cuales le ha dejado una gran confianza en sí mismo, en sí misma, y ahora quiere vivir, quiere vivir la vida, tiene un corazón que te digo, que ha pasado de todo, y ahora, dice, ahora estoy yo, ahora a mí me han roto el corazón, me lo he roto por alguien, no me ha salido bien, quiero vivir por fin la vida, y hacer las cosas como deben ser, vamos a pedir cartitas adicionales, que nos quieran explicar, ves, deshacerse de todo el pasado, igual tú, deshacerse de personas del pasado, de lo que pasó, si hubo algo en el pasado, porque estáis recibiendo un gran regalo de amor, que acuérdate que así abrimos con la primera carta, vale, y ojo que las cartas desde el inicio han hablado de amor, que por ahí ha ido toda la lectura, y mira, son dos cartas de regalo, que es lo que yo te decía, el universo te tiene preparado, una gran sorpresa, un gran regalo, vale, gift, cadeau, en todos los idiomas, viene esto, este gran regalo para ti, para tu vida, así es que, mira, y también nos habla de renovarse, de florecer, de tal vez un pasado, pues que no gustó tanto, no, pero volver a florecer, volver a florecer en amor, y sentir y saber que tú eres primero, y estás por delante, viendo por tu corazón, pero también esa persona ahora lo tiene clarísimo, que vuestro amor es lo primero, angelito mío, espero de todo corazón, que os deis cuenta, y os deis sobre todo, esta maravillosa oportunidad, mucho amor, tal vez algunas cosas que limpiar, pero mucho amor para ti, comparte, comenta, y déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal, para que sigas viendo vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto, bye bye.